¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego y hoy no me están viendo estamos con un nuevo video más de GTA V Online Este es estamos en un truco para cambiar el estilo a nuestro departamento totalmente gratis, ¿vale? La verdad es que es un trucazo por el cual la verdad es que me gustaría que me dejaras un like Y que te suscribieras para ganar un contenido diario de GTA V Online Vamos por esos 250 likes que ya sé que podemos llegar Y también recuerda que te puedes suscribir a mi canal secundario El cual lo vas a tener en la descripción de este video Y la verdad es que estaría muy contento que también te suscribieras a ese canal Ya que pues ahí también voy a empezar a subir videos, ¿ok? Y bueno chicos, es un truco muy pero que muy sencillo, ¿vale? Así que vamos a reventar ese botón de like Y para este truco simplemente tenemos que irnos a nuestro móvil Actividades rápidas, jugar una carrera a solas Y apenas le demos a jugar a solas Rápidamente tenemos que presionar el botón para irnos al menú de interacción, ¿vale? Y apenas que estemos aquí en lo que viene es el menú de interacción Nos vamos al estilo de departamento Y apenas que estemos aquí en el estilo de departamento Tenemos que colocar el estilo de departamento que nosotros queramos En nuestro departamento, ¿vale? Entonces en mi caso yo coloqué este que viene a ser monocromático Si no estoy mal, no me acuerdo muy bien Pero simplemente le selecciono este Y apenas le selecciono vamos a ver que nos va a mandar Como a lo que viene a ser la prueba del estilo Para que veamos como se ve en nuestro departamento Y apenas que estemos aquí simplemente tenemos que esperar de unos 5 a 3 minutos A que inicie lo que viene a ser la carrera que habíamos colocado anteriormente, ¿vale? Esto va a depender mucho de nuestro internet, ¿vale? Si no entre internet muy rápido tenemos que hacer lo que viene a ser el proceso anteriormente dicho Muy rápido, ¿vale? Y si no entre internet muy lento pues lo tenemos que hacer lentamente, ¿vale? No hay ningún problema, ¿ok? Entonces chicos apenas nos meta lo que viene a ser la actividad, ¿vale? Que como pueden ver aquí yo ya estoy esperando que me entre y como pueden ver me va a meter dentro de nada, ¿vale? Entonces chicos apenas veamos que nos vaya a meter lo que viene a ser dentro de la actividad Vamos a ver que va a tardar un poco en iniciar, ¿vale? Esto es normal ya que el juego estará un poco bugueado, ¿vale? Entonces chicos apenas nos manda lo que viene a ser la carrera Y veamos que estamos en el menú de seleccionar un vehículo Rápidamente nos tenemos que salir de lo que viene a ser la partida Y vamos a ver que nos va a mandar lo que viene a ser el modo de GTA V Online, ¿vale? Y apenas estemos aquí el truco ya estará totalmente hecho Ya el truco habrá funcionado Y simplemente lo tenemos que hacer es seguir a nuestro departamento, ¿vale? En mi caso yo le coloco el video a cámara rápida Ya que básicamente me demoro un poco en ir a lo que viene a ser el departamento Yo que aparecí en la base militar Pero la verdad es que es un truco muy sencillo Y lo coloco en cámara rápida ya que no quería hacerlo en ningún corte Para que puedan ver que el truco funciona a la perfección, ¿ok? Antes de eso puedes dejarme un like y suscribirte Estaría muy agradecido Recuerda que vas a tener el canal secundario en la descripción Vamos por esos 250 de like que sí se puede Desde el final yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chao, chao, cuídate Chao, 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 chao Gracias por ver el video